Rendido ante tu altar Hoy vengo Dios eterno Escucha este cantar que levo a ti Señor Desde el altar del templo De toda mi maldad Señor yo me arrepiento Mi vida mundanal se queda muy atrás Servirte yo prefiero Sé que soy pecador No merezco el perdón No merezco el perdón Tan solo es de favor Música Mándame ya el consuelo Para este corazón marchito de dolor Que implora con pasión De toda mi maldad Señor yo me arrepiento Mi vida mundanal se queda muy atrás Servirte yo prefiero Sé que soy pecador No merezco el perdón Concedeme Señor Tan solo es de favor Por favor Música 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 Música